Silvia Parraguirre estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, donde es profesora, con su marido Abelardo Castillo y otros escritores, fundó las míticas revistas literarias El Ornitorrinco y El Trabajo de Oro. En ella, vida personal y literatura se entraman en un tejido tan inexorable como imprescindible a la hora de ver el campo literario argentino de las últimas décadas. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Irene? Qué gusto verte acá. Igualmente, igualmente. Y leerte porque están apareciendo libros tuyos nuevos y en nuevas ediciones. Exactamente, mira, estoy en un momento de mucha alegría porque salen libros míos, por ejemplo, te digo, en La Tierra del Fuego, en una nueva edición, con una nueva tapa. Hubo una tapa de Turner que la acompañó desde hace 24 años y que ahora en la nueva reedición de toda mi obra se reedita junto con El País del Viento, mis dos libros patagónicos, por decirlo así. No, en realidad hay tres, hay una crónica larga que se llama Tierra del Fuego, una biografía del fin del mundo, pero es un género crónico, periodístico, histórico, digamos. Pero sí, sale esa reedición, se reedita, se reeditó un libro mío de textos breves que se llama Del día y de la noche. Se están reeditando, las tapas son realmente, me fascina ese trabajo con las chicas de arte de Penguin, que desde acá les mando un saludo, son tan divinas y tan abiertas, de las tres novelas que forman una trilogía. La última fue Antes que desaparezca, que se publicó en 2021. Y bueno, así que trabajando mucho en eso y en cosas nuevas también, como siempre. Comencemos por El País del Viento y La Tierra del Fuego, libros inexorables que llevan edición tras edición y unos 24, casi 25 años de historia. Exactamente, sí. Este año se cumplen 25 años de La Tierra del Fuego. Es un libro que me asombra, es un libro agradecido, que yo quiero mucho y que me llevó a todas partes, desde Chicago a Frankfurt, de Londres a Oslo, más allá de México, de Bolivia. Es decir, viajé muchísimo gracias a La Tierra del Fuego, se tradujo muchísimo también. Es un libro que quiero, que dediqué cuatro años de mi vida a la investigación, vos sabés bien lo que es eso. Y bueno, hacen un, digamos, pandan, como dicen los franceses, hacen juego con El País del Viento, que fue posterior, es del 2001, que me lo pidieron desde España ese libro. Estábamos en plena crisis en la Argentina, me acuerdo con Abelardo, viendo la televisión día tras día, viendo el desastre. Y me llaman de Anaya, de España, diciéndome que si tenía algún libro que tuviera que ver con La Tierra del Fuego. Le dije que no, que no tenía nada, me dijo, bueno, pero aunque no sea novela, si es cuento. Y le dije, no, realmente no, estábamos en un momento tremendo. Y finalmente, cuando colgué, le digo, bueno, que me llamara en un mes, que estábamos en un momento difícil en la Argentina. Y yo todo esto, tengo 18 viajes a la Patagonia y a Ushuaia, tantas historias, pero yo creo que fue como una autodefensa de ese momento tan tremendo que me puse a escribir un cuento que se llama En el Sur del Mundo, que es el primero. Y después, uno tras otro, no me pasó nunca más con ningún libro, ni novela, ni cuento. Fueron saliendo esas historias. Me sumergía en ese libro un poco. Bueno, finalmente estuvo, estuvo completo, pero yo estaba en Alfaguara, así que hablé a Anaya y le dije que lo iba a dejar para mi editorial. La Tierra del Fuego crea un personaje de ficción que, de alguna manera, vuelve a contar una historia que había sido contada desde una perspectiva eurocéntrica, ¿no?, por los viajeros ingleses. Muy bien, Irene, mejor no lo pudiste decir, ya está. Ya está contestado. Bueno, sí, la Tierra del Fuego cuenta la historia de un indígena yamana, un chico del Cabo de Hornos, bueno, chico con nuestros parámetros. Para los yamanas, un muchachito de 15, 16 años ya había pasado por la pubertad, que es muy temprana. Bueno, sí, se lo lleva Fitzroy a Londres en un experimento muy del siglo XIX que se llevaban papagayos, monos y personas para mostrarlos en las casas reales. Hay historias estremecedoras y, por supuesto, que hay una historia oficial alrededor. Mejor dicho, la historia argentina tradicional recoge poquísimo certero de los grupos originarios. Después hubo toda una revisión y empezó a tener lugar la historia real de estos pueblos, y después hubo una tercera ola que llega hasta nosotros donde hay una acumulación de documentos y de historiadores que se ocupan específicamente de estos grupos, de saber exactamente quiénes eran. Porque la desgracia de estos pueblos, en el caso de los yamanas, de los tehuelches, de los mapuches, es que eran ágrafos. Es decir, no dejaron historia y tampoco les dejaron la lengua, porque la condición a los que se refugiaban en las misiones salesianas era que dejaran de hablar su lengua. Por lo tanto, esa tradición oral se pierde. Y también con el genocidio. No solo el genocidio de armas, sino el genocidio de la distribución de esas mujeres y chicos. En fin, todo eso siempre he visto desde la mirada del blanco. Y así que la Tierra del Fuego fue un intento, es un intento de leer entre líneas y de leer otra historia. Es decir, yo averigué todo lo que pude sobre Jamie Button, que se llamaba Homoilume, pero lo que conseguí, lo conseguí en Londres, en el Public Record Office de Londres. Una cantidad de documentos sobre él en particular, documentos de la misión anglicana. O sea que eso es literal. O sea, no estaban en la Argentina. Y en base a eso pude encontrar la otra historia. Intenté. Y eso es maravilloso. Sí, fue una experiencia extraordinaria. Como investigación primero, porque cuando yo conozco esta historia, que la conozco como una nota al pie, en un libro de un jesuita, Gusinde, de los años 20, del 1920, que va a vivir al sur, y los indígenas lo reciben, porque ven que es un hombre bueno, y lo dejan entrar a sus ceremonias secretas, digamos. Gusinde tiene un volumen que se llama Los Yámanas, que a mí me lo dieron en una época que hacía freelance todo el tiempo para corregir la traducción alemana, que estaba muy rígida en el español. Y en esa nota al pie descubro a este personaje, Jamie Button, que en principio, que quiere decir Jamie Button, porque así por eso lo cambió por botones, el Capitán Fitzroy. Y así fue que empecé detrás de sus pasos, primero por curiosa, porque soy curiosísima intelectualmente, de historia, de antropología, de lo que sea, y después se me ocurrió la novela. Y esa curiosidad que siempre se convierte en letra, o casi siempre en tu caso, aparece también en Del día y de la noche, un libro de textos cortos, que es una miscelánea, hay textos de ficción, hay presentaciones, hay retratos, y hay textos que convocan lo autobiográfico. Por ejemplo, Mi tía y Madonna. Ah, sí, Mi tía y Madonna, como viste, está dedicado. Es una anécdota, pero real. Sí, es un libro que fue haciéndose al costado de mis otros libros. Me acuerdo un verano, o sea, hace muchísimos años, después de La Tierra del Fuego, yo me puse a escribir casi automáticamente como práctica, digamos, como gusto, sueños, una cosa onírica. No son micro relatos, lo advierto, porque el micro relato tiene una ley de cierre. En cambio, estos textos me permiten una libertad total. Incluso hay una parte que se llama Posición de los escritores, que no es la posición política ni ideológica, sino cómo los veo yo. Entonces, a Catherine Manfield la veo sentada frente a la estufa, calentándose los zapatos, que no tenía un peso nunca, atravesada por la lluvia en una pensión muy barata, recordando a su abuela de Nueva Zelanda. A Virginia Woolf la imagino caminando con piedras en los bolsillos, hacia el Ouse. A Ray Bradbury me lo imagino poniendo, no sé si sabés, es preciosa la anécdota, era muy pobre, tenía dos chicas, ya vivían en California con su mujer, y tenían una casita muy chica. Yo lo adoro a Bradbury. Una de mis pasiones fue, desde los 15 años que leí un cuento de él, mi pasión por la ciencia ficción sigue hasta hoy. Y de hecho lo conocí cuando vino a la Argentina. Entonces Bradbury tenía que ir a la universidad, al lugar donde se alquilaban máquinas de escribir. Y había una larga mesa con una barra de hierro que la sujetabas, con la Underwood, que vos ponías 10 centavos, en una ranura se destrababa y tenías media hora de escritura. Entonces él sabía que Fahrenheit 451 le había salido 9 dólares con 30 centavos con él, escribir ese libro, de a media hora. Así que ahí lo pongo. Eso es un apartado, bueno, es misceláneo, y sí. Mi tía y Madonna es una historia en nuestra familia desopilante, que es una tía mía de 82 años, que incidentalmente en su juventud la conoció a Eva, ¿verón? Sí, entonces Madonna estaba acá filmando Evita. No sé si te acordás. Sí, claro, claro. Más joven, muy joven. Pero estaba la película de Alan Parker con banderas. Y había dicho que ella quería conocer a alguien que conocía de primera mano a Eva. Y mi tía la conocía por el tema de Junín. Nada que ver con la política, porque esto es previo. Pero además tenía, mi tía una cosa, un, ¿cómo te diría?, una característica, que era loca por la ropa. Y sacó, tenía una memoria fotográfica para todo lo que fuera ropa. Entonces, un día recibo un llamado, y así empieza, que le dicen, muy chapada a la antigua, viuda, no tenía televisor, no iba al cine, era de otra época, con mi madre se visitaban, en la época de mi mamá. Amigas, un día recibo un llamado que le dice, ¿usted es la señora fulana? Sí. Dice, bueno, de parte de la señora Madonna quisiera conocerla. Y mi tía le dice, ¿y quién es Madonna? Entonces, el que la llama dice, ¿usted no sabe quién es Madonna? No tengo idea, creyó que era una broma. Dice, no seas maleducado, que eso le cuelga. La vuelven a llamar. ¿Qué pasaba? Había un chico que trabajaba en Canal 13, nieto de su amiga, que sabía de lo de Madonna. Entonces, después la hicieron llamar de parte de él, de Oscar. Claro. Cuando ella escuchó que era de parte de Oscar, no había peligro. Una cosa, contado por ella es desopilante. Y lo cuento hasta acá nada más, porque esto es colosal. Cuando baja y accede, encuentran una limusina en la puerta de su casa, blanca, y cuando llegan al Hayat, donde estaba Madonna, había como 600, que corrieron todos a la limusina pensando que llegaba Madonna. Era mi tía. Bueno, después continúa la historia porque es desopilante, es real. Y acá estamos hablando de estos temas y estamos hablando también de otros, ¿no? Porque subyace la fama, el éxito, la limusina, y escritores que escribieron en la pobreza, pero igual escribieron. Y después pueden o no ser un éxito los escritores, pero ¿dónde está esa pulsión, ese deseo que te lleva a escribir Contra viento y marea? Yo creo que eso uno lo sabe mucho tiempo después. No es una cosa que uno pueda formular mientras lo vas haciendo, mientras lo vas haciendo. Yo tuve un maestro que además fue mi marido, mi amigo, mi amante, mi compañero, todo. Durante 46 años. O sea, a los 21 años supe lo que era la literatura para un hombre, que sin concesiones a nada. Porque Abelardo a veces le decía a gente del taller, que venía y que quería publicar ya, le decía, si vos querés ser famoso, armá un grupo de rock y por ahí te va bien y ganás mucha plata en dos, tres años. La literatura es un camino larguísimo. Lo decía con humor, no el arte ni una cosa solemne. Hablar jamás fue solemne. Era, se tomaba, como decía él, no hay que tomarse la literatura en serio, pero no tomarse uno en serio. Así que yo tuve ese maestro desde los 21 años que lo conocí. Ese fue mi modo de leer la literatura y después de empezar a escribir literatura con muchísimas inseguridades, como le pasa a todo el mundo, pero sin la idea de publicar. Porque publicar es un salto tremendo. Pero creo que ahora se hace con mayor naturalidad. La orfandad, el muchacho de los senos de goma y antes que desaparezca. Hay un personaje, Aurora, que atraviesa todas estas historias, que de alguna manera las hilvana, pero en la orfandad se trata de los padres, una anarquista y una mujer de un pueblo. ¿Vos pensás que la orfandad es un tributo a los pueblos de provincia que tanto...? Absolutamente. Y vos sabés que tuve una satisfacción con esa novela, porque, por ejemplo, la presenté en Mendoza. El pueblo que yo pinto es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Los conocí muy bien de chica. Mi papá era de Los Toldos, un pueblo pequeño. Mi mamá de Junín, una ciudad un poquito más grande. Pero en Mendoza fue donde presenté el libro cuando salió. Toda la gente que se acercaba, que fue muchísima, me decía, no, en mi pueblo también había un loco así que caminaba. Había, o sea, esa cosa de los años 30, que yo no viví, pero sí mis tías y sabía todo ese folclore alrededor de un pueblo chico. Y lo pude poner con una felicidad total. Tuve que buscar el modo de contar un pueblo que no fuera un modo tan convencional. Y lo encontré en una exposición de fotos. Yo me acuerdo que mi abuela, cuando yo era chica, mi abuela española, que había llegado de España chiquita, pero se había casado, había ido al campo con mi abuelo, casada. Después se compraron la casa en el pueblo. Venían todos los años para pedirles fotos, para hacer la exposición de la historia del pueblo. Entonces me pareció un buen recurso para contar la historia del pueblo a través de las fotografías. Porque cada novela es un desafío a cómo contás la historia. Y en El muchacho de los senos de goma, contás también historia argentina, pero la crisis de fin de milenio. Claro, porque no salieron publicadas cronológicamente estas novelas. La primera es El muchacho de los senos de goma, que yo escribí después de La Tierra del Fuego. Quería salir de la Patagonia, a pesar de que me seguían pidiendo libros sobre la Patagonia. Quería ir al tema urbano, que también es un tema que como provinciana que soy, siempre me fascinó. O sea, el choque con la ciudad, con sus modos de vivir, sus relaciones, la soledad, el anonimato en la multitud, etcétera, que son temas literarios tradicionales, pero que cada uno lo vive con su experiencia propia. Así que esta es la ciudad del fin de milenio, del 2x1 de Menem, de la pobreza galopante que ya se ve en el horizonte, que va a terminar en el 2001. Y acá el personaje es un chico que se va de la casa a los 16, cumple la noche que empieza la novela, cumple los 17 en un bar, y quiere demostrarle a Aurora y al polaco bestia, como le dice la su padrastro, que se puede mantener solo. Entonces empieza a comprar cosas por dos pesos y a venderlas en los kioscos. Tiene un mayorista. Me divierto mucho con esos diálogos del mayorista importador, Margo Sian. Bueno, y es esta historia más compleja porque son tres personajes completamente desarticulados. Un adolescente, una mujer que ha perdido a su marido y que está en duelo, y un profesor de filosofía en donde hago la crítica del intelectual falso, en algún sentido, que se monta arriba, muy de la facultad mía, que se monta sobre un filósofo y hace su vida alrededor de eso, en este caso es Wittgenstein. Entonces los pongo a jugar, esos tres personajes, cada uno en su mundo. Nos vamos a tu libro, Encuentro con Munch, que te llevó además a ser madrina de un barco. Irene, siempre me sorprendes. Mirá que hemos hecho muchas cosas. Yo te felicito porque tu trabajo es impecable y uno se siente fantástico porque son muchos libros. Sí, una vez, después de La Tierra del Fuego, un día me llaman de Austral y Abelardo me dice te llaman de Austral y yo, como típica, hablaste de la pobreza, de siempre, digo, me habré sacado un pasaje gratuito por Austral. No, era Total Austral, una petrolera francesa. Yo digo, ¿qué quiere una petrolera de una escritora? Estaba como un erizo. Bueno, finalmente querían, habían leído La Tierra del Fuego, querían que hiciera un libro, los estudié muchísimo, vi quiénes eran, si eran queridos o no en La Tierra del Fuego. Lo acepté con la condición que era un libro sin condiciones. Esa es mi condición. Me dijeron que sí, salió un libro que ganó muchísimos premios con Florian von der Fech, un fotógrafo maravilloso. Bueno, después de ese libro que fue un éxito para ellos, para mí también, otro día me llaman y me dicen te gustaría ser madrina de un barco y yo creí que era en La Tierra del Fuego. Le dije, sí, porque yo creo que en otra vida si es que existe la reencarnación. Yo fui marino en la época de la vela, digamos. Le dije, qué raro, sí, sí me gustaría. Dice, bueno, tenés pasaje para Bergen. Digo, ¿Bergen dónde? Qué ignorante. Me dicen, en Noruega, allá están los astilleros. El barco venía para acá. Digo, mirá, le digo a Abelardo, no voy a salir. Entonces, le digo a Abelardo, mirá lo que me... Me dice, solamente a vos te pasa que te llamen para ser madrina de un barco en Noruega. Fue una de las experiencias más raras y más lindas y más extrañas de mi vida que puse en Encuentro con Munch. Toda pasión lectora merece ser contada y eso sucede en La Vida Invisible, donde hablas de tu encuentro de joven, de muy joven, con los libros, de tu descubrimiento. Y voy a ser muy breve para ir a Antes que desaparezca, ¿no? El libro Antes que desaparezca de tu descubrimiento de la literatura argentina. El 11 de diciembre de 1968, creo, Borges te tomó examen de literatura inglesa, pero vos ya antes habías descubierto a Borges, a Sábato y a Cortázar. Y este mundo aparece en el libro Antes que desaparezca. Una joven, Lucía es el personaje, tiene 18 años y va a un pensionado de monjas. Y a la UBA. Exacto, perfecto. Hiciste la conexión perfecta. La Vida Invisible es una autobiografía como lectora. Me encantó hacerla con mi querida amiga Ana Mosqueda, la dueña y directora de Ampersand. Y es el mismo mundo ese que vos mencionás que yo digo en La Vida Invisible, anoto, es el que tomo antes que desaparezca. O sea, la chica del interior, como decían las monjas, que viene sola a Buenos Aires a un pensionado de monjas y durante el día cursa en filosofía y letras fines de los 60, principios de los 70 era un volcán, era una locura de política. Es el momento en que se empiezan a formar montoneros y el ERP, imaginate. Esta chica no sabe nada de política, va como un corcho flotando, pero al mismo tiempo dándose cuenta de todo lo que sucede a su alrededor. ese contrapunto entre el mundo de las monjas que por otra parte fue muy divertido realmente y ese mundo tremendo que después va a ir a parar a los 70, a la llegada de Perón en el 73, que es cuando yo voy a buscar en el 74 mi título, que también hubo una bomba ahí en la calle Ascuénaga, ¿entendés? Era una cosa que me pareció que era posible contar desde la experiencia personal, desde los recuerdos personales. Hay un capítulo que es el día de la toma de la facultad que me quedó grabado literalmente. Y es muy interesante cómo lo contás porque el libro comienza con una narradora que está dando una clase de Pushkin en el museo y de repente ven entre las asistentes a Clara, una compañía del colegio a la que no había visto desde hacía años y entonces dice el zarpazo del tiempo casi me hace saltar de la sala. Luego de la clase que es muy lindo el entrecruzamiento entre Pushkin y lo que va surgiendo muy poético, se van juntas a tomar algo y ahí empieza a contarse esta historia donde Clara es muy importante donde también hay un personaje Gabriel que es muy simbólico de esta época que te permite elaborar muchas cuestiones, ¿no Gabriel? Exactamente, sobre todo políticas, sobre todo políticas, Gabriel es un personaje eje en la novela, pero justamente diste la clave porque esta novela a partir de que ocurrió eso, de que me encuentro con una compañera mía en el fondo de la clase, ocurre que quiero armar el sistema de la novela como se arma la memoria entre los hermanos o los amigos que son partes los que vos recordás, la memoria no abarca todo, abarca aquello que te marcó, la memoria emocional y sin embargo con Clara en ese diálogo en el bar donde se van a juntar en el imperial, Clara dice no, no era así o mamá no era así o ella le decía no, vos te equivocaste, entonces se va armando en ese diálogo se arma una cierta verdad de lo que fue el pasado. Claro, y Clara es otra personalidad es extrovertida es psicoanalista habla de la memoria episodica siempre está como entusiasmada entonces hace un contrapunto entre las dos muy especial hay un primer novio Nacho al que no le gusta nada que Lucía iba a decir Silvia Lucía quiera conocer escritores vivos y hay un encuentro fundamental en la vida de Lucía quiero decir Silvia y lo leo en diagonal a ella el hombre que había llegado tarde y se había sentado junto al gigantón la estaba mirando no distraído ni casual ni irónico la estaba mirando directo a ella serio quedó embarada en la silla y recibió algo parecido a una descarga de atención intensa que recorrió su cara como reconociéndola Lucía sostuvo la mirada casi sin darse cuenta el hombre sonrió y su cara se iluminó por completo provocando en ella una sonrisa una respuesta inexplicable de confianza y el instante se cerró como un cofre secreto qué bueno sí exactamente así fue así fue tu encuentro con Abelardo la primera vez que lo vi porque yo estaba tan desubicada en ese lugar ¿entendés? con decirte que me fui con un vestido o sea yo iba a conocer a los escritores vivos como decía mi amigo porque en la facultad nos enseñaban los muertos venerables así que para mí la literatura era una cosa tan increíble que quedé parada quedé en una silla en punta de mesa nadie me dio ni cinco de bolilla súper desubicada desubicada en el sentido total ¿viste? me di cuenta que los escritores vivos eran gente común y corriente que hablaba los gritos fumaba tomaban ginebra hablaban de política destrozaban al que leía algo sin ningún cuidado y después sigue esa historia sigue no la vamos a spoilear como dicen los chicos hay que leer antes que desaparezca un libro que también tiene que ver con Abelardo porque vos estabas escribiendo la historia de unos abuelos maternos o bisabuelo materno cuando aparece esta historia te la trae esta compañera de alguna manera que irrumpe en tu clase sobre Pushkin y Abelardo que vos siempre decís decía cosas importantes si uno sabía escuchar te dijo que tenías que escribir sobre esa joven antes que desaparezca ¿no? es exacto algún matiz sí yo estaba muy muy entusiasmada con la historia de un bisabuelo mío italiano que me encanta porque era fabricante de papel había hecho toda una investigación pero estos apuntes de antes que desaparezca venían de muchísimo siempre postergados por el muchacho de los senos de goma por Munch siempre quedaban allá y un día Abelardo me dijo te vas a alejar pero con naturalidad no era un tipo que diera consejos así mirá tenés que hacer me dijo un día te vas a alejar tanto de esa chica que no la vas a poder contar así que ya dije ojo con esto es verdad y dejé de lado la otra novela que me está esperando y me puse con esta muchas gracias Silvia por compartir tanto con nosotros gracias a vos como siempre Irene muchísimas gracias 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 a vos gracias a vos m m Gracias por ver el video.